Y ahora sí, es hora de presentar lo último, pero no menos importante del programa. Al contrario, estoy seguro que es otra de tus secuencias favoritas. Esto es En la Mira. Dos agentes del serenazgo intervienen a un taxista mientras un tercer efectivo los observa. La presencia de la autoridad municipal se debía a que en ese paradero los conductores siempre se pelean por los pasajeros. Uno de ellos intenta justificar la gresca que constantemente se da mientras otro vehículo sale del lugar. En ese momento, el chofer intervenido ingresa al local de la empresa de taxis, pero note que otro conductor aborda el vehículo como queriéndoselo llevar. Un sujeto lo retiene y el intervenido reacciona violentamente desatándose de una pelea en plena vía pública. Empujones y patadas por doquier. Una mujer intenta separarlos y el serenazgo también. Los agentes sujetan al agresor, pero este logra liberarse. Los agentes llevan al agresor y a la víctima hacia el paradero para calmar los ánimos. Los curiosos no faltaban. Finalmente, el agresor es subido a la unidad para ser trasladado a la sede policial por su violenta acción. Peleas que se han vuelto muy comunes en este paradero y todo por ganar pasajeros. Una realidad que no es ajena en nuestra capital, donde el transporte en general es un caos. Pero tenemos más. Observe detenidamente a este joven que está bajo los brazos de Morfeo en pleno parque central de esa tipo. Es más que evidente que tomó algunas copas de más. Note que en sus manos sujeta su celular. A los segundos y por su estado, no resiste el peso del equipo móvil y este cae al suelo. Él ni se percata. Como se diría, está entre pisco y nazca. Suerte la suya, la calle está casi desolada. Mientras él duerme sentado en la banqueta, su celular parece estar a salvo en el suelo. Pero como los ojos de la ciudad estaban siendo testigos del espectáculo de este joven ebrio, pasados unos segundos, un sereno llega al lugar. El agente despierta al muchacho y le avisa que su celular está en el suelo a merced de cualquier delincuente. Luego, se retira. Tardíamente preocupado, el jovenzuelo recoge su equipo y lo manipula para ver si aún funciona. Esta vez tuvo suerte, pero sin duda fue un exceso que pudo hacerle perder mucho más que un smartphone. Así que ya lo saben, antes de beber, ten en cuenta que nada debe perder. Pero como los delincuentes son el objetivo principal de tu secuencia en la mira, ahora les toca a ellos. Note que un sujeto con gorra camina por la acera. En su camino hay una mototaxi estacionada. Él no pierde tiempo y se detiene a revisar el vehículo. Al interior, había una pareja que dormía plácidamente. Obvio, también estaban en tragos. El ladronzuelo rodea a la unidad como asegurándose que estén inconscientes, pues no quería fallar en su robo. Ya más seguro, mete medio cuerpo a la parte trasera de la mototaxi y comienza a pulsear a sus víctimas. Observe cómo sus manos se deslizan para lograr su cometido. Una de las víctimas como que se despierta y el delincuente se pone nervioso por lo que sale de la mototaxi. Pero él no iba a perder, así que nuevamente lo intenta y logra tomar el bolso. Se lo esconde bajo la casaca y empieza su retirada muy tranquilo sintiéndose ganador. Pero como a los ojos de la ciudad no se le escapa nada, una unidad del serenazgo ya estaba en la esquina esperándolo. Él se pone nervioso, y peor aún, porque un sereno junto a su unidad van tras él. Ya perdido, el delincuente se detiene y pone cara de yo no fui. Tras esta oportuna intervención, al torpe ampón solo le queda sacar el bolso que había robado. Luego se dirigen hacia las víctimas que seguían durmiendo, evidentemente no se habían dado cuenta de lo que había sucedido. El delincuente se pone a un costado y todavía se estira el alcornoque. La pareja reacciona y se da cuenta de lo sucedido. Los serenos rodean a Lampón, que quería pasar piola, pero es tarde, ya está perdido. Un torpe robo que demuestra cuán atento están los ojos de la ciudad. Bueno, es hora de despedir el programa de hoy. Ha sido como siempre un placer poder ingresar a sus hogares a través de la Señal de Latina. Nos despedimos como todas las semanas agradeciéndoles por su confianza y preferencia. Por estar siempre ahí, con sus comentarios, mensajes y muestras de cariño en las calles. No se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales y de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Esto les permitirá mantenerse informados sobre los contenidos de nuestra programación, realizar sus denuncias, además de poder ver todas las ediciones que se hayan perdido de nuestro programa. Dios mediante nos reencontramos el próximo fin de semana. Cuídense mucho. Chau. Gracias. 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 Gracias.